Hola, muchas gracias. A continuación presentamos las informaciones, hechos que han sido noticias hasta este momento. Por una legada deuda de 100 pesos, un joven fue ultimado a balazos por otro hombre en la puerta de un bar, en un hecho ocurrido en la ciudad de Santiago, al norte de la República Dominicana. Los familiares denunciaron que el agresor le propinó tres balazos a la víctima sin mediar palabras. Ante el vil asesinato del joven de 33 años, familiares piden a las autoridades dar con el paradero del homicida, a fin de que el caso no quede impune. Pasamos a otra noticia en el ámbito de la salud, y es que las autoridades sanitarias dominicanas viabilizan una jornada nacional de inmunización a menores de edad de 5 a 11 años. En tal sentido, el Ministerio de Salud Pública y las sociedades médicas concretan la posibilidad de iniciar la campaña, a fin de prevenir el contagio de COVID-19. Las autoridades de salud pública iniciarán, además, una jornada de vacunación contra la influencia ante la circulación de variantes A y B de la enfermedad estacional. Pasamos a otra noticia en el ámbito congresional, y es que el Senado de la República aprobó en primera lectura el controversial proyecto de ley del Código Penal, que contempla nuevos tipos de sanciones para atacar el delito. Tras intensos debates legislativos, la pieza fue aprobada, con 22 votos favorables de 26 congresistas presentes. La Comisión Bicameral, a cargo del estudio del proyecto de ley, defendió el consenso y destacó las falencias judiciales que viene a fortalecer la normativa. También fue presentado un informe disidente que busca modificar cinco artículos de la nueva legislación. En sus 420 artículos, la nueva ley establece el cúmulo de pena, condena el crimen sobre feminicidio, penaliza la discriminación por orientación sexual, entre otras sanciones. Ha sido estas las noticias presentadas desde la República Dominicana. Yo soy Jesús Camilo por América al Día. Hasta la próxima.